Del 13 al 17 de mayo de 2019, en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, se desarrolló la 38ª reunión ordinaria de directores y oficiales de enlace de inteligencia y operaciones de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEPAP, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y presidente del Consejo Supremo de la CEPAP para el periodo 2019-2020. General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado de los miembros de la Comandancia General en el marco de la reunión ordinaria, realizó sesión de trabajo con los participantes, destacando, el propósito de esta reunión de directores de inteligencia y operaciones fue un éxito. La temática que ustedes abordan aquí deriva elementos para la toma de decisiones. Lo importante es seguir aportando de manera muy firme a la seguridad de nuestras naciones. La CEPAP es un ejemplo de integración real y efectiva de las Fuerzas Armadas. Esta reunión debe siempre asegurar la información necesaria para que la CEPAP esté debidamente orientada y pueda enfrentar los riesgos y amenazas que afectan a la región. El general de brigada Freddy Franco de las Fuerzas Armadas de Honduras, en nombre de los delegados, expresó, hemos tenido una relevante jornada de trabajo que ha reafirmado el firme compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y Ejércitos por la integración, la confianza y la cooperación. Quiero reiterar nuestro agradecimiento al señor presidente del Consejo Superior de la CEPAP, el general de ejército Julio César Avilés Castillo, a su Estado Mayor. Por todas las múltiples atenciones que hemos sido objeto durante nuestra estadía aquí en Managua, participaron oficiales generales y superiores delegados de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. El Ejército de Nicaragua cumple sus tareas y misiones. ¡Todo por la patria!